Condicionar el salario docente a la cantidad de capacitación que haga cada trabajador o trabajadora, tal como lo impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vulnera un principio básico y fundamental que es a igual trabajo, igual salario. Así lo establece tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos, incluso la OIT lo plantea en el mismo sentido. Obviamente que decir que gane más salario, quien más se prepare o se forme, es un discurso que entra fácilmente en el sentido común, en la opinión pública. La derecha apela siempre a ese tipo de simplificaciones de la realidad para imponer sus principios reaccionarios, sus ideas conservadoras. Ahora, este discurso que es reduccionista se sustenta en la idea de la meritocracia, que alienta esta creencia de que el éxito individual se debe exclusivamente al propio esfuerzo o al mérito personal y que, consecuentemente, el que triunfa merece una recompensa. Ahora, la otra cara de la misma moneda de esta meritocracia tiene que ver con este prejuicio que está instituido y que dice que quien no tiene éxito, quienes no tienen éxito, se debe exclusivamente por la propia responsabilidad. Entonces, esta idea meritocrática funciona como un clasificador social, donde se premia a quienes se adaptan a los parámetros de impuestos por los sectores dominantes y castiga a quienes no entran en el juego o salen mal en esta competencia que ellos proponen. divide a los sujetos, a las sujetas en ganadores y perdedores. Entonces, en ese sentido, esta propuesta de pagar más salario por más capacitación es una especie de retórica del ascenso que está planteando el gobierno de la ciudad, alentando a las docentes a mejorar su propia condición individual por encima de lo colectivo, a través de hacer muchos cursos, capacitaciones, para ganar más. Esa es una especie de idea de la acumulación de credenciales, de esta teoría credencialista del mercado que se aplica a la educación y a la regulación del trabajo docente y que incentiva la carrera horizontal, tal como yo lo planteo, ofreciendo mayor remuneración a mayor cantidad de cursos que se hagan. Esta regulación del trabajo docente no debería centrarse en preparar maestros y profesores para la competencia meritocrática, sino por el contrario garantizar las condiciones de dignificación de la tarea docente, garantizar el trabajo docente digno, impulsar medidas de política educativa para mejorar las condiciones laborales, el salario, la salud, la seguridad de las trabajadoras, los trabajadores, independientemente de los logros individuales o de la cantidad de capacitaciones obtenidas. Por eso el poder dominante siempre ataca y persigue a los sindicatos y a sus dirigentes justamente porque son los que pelean, peleamos por una salida colectiva y no por el sálvese quien pueda, tal como lo hace permanentemente el neoliberalismo y todas sus propuestas educativas.